Es un honor para nosotros, para esta familia que tanto te ha querido y te quiere y te seguirá queriendo porque la amistad continúa. Parece un caso ranchero, ¿no? Sí, totalmente un ranchero. ¿Caso? Un ranchero, no, no, tranquilamente. Sí, esto es un recuerdo que ya es para tu hijita, para tu esposa, porque esto es para los tuyos, para Diana Lucía, para Mario, Silvana, Marito, toda la gente de allá, pues, hombre. Pensé que tu hija se llamaba Roberta, ¿no es cierto? Sí. Qué bien, qué nombre para bien puesto, hombre, qué lindo. Al final, pues, Roberto es tu hermano, pues, aquí es un poquito medio jodidón, pero es hermano, pues. Es siempre hermano. Sí, también para Inquitos, Apuelo Negro, Fernando, Vitorio, su esposa Anita, que es de Santo Domingo, que queremos mucho. Y toda la gente, carajo, que te ha conocido, que sabe cómo son ustedes, una gente muy buena. Y la prueba está que ha vuelto a los tantos años. Gracias. Gracias.